Buenas, bienvenidos a un nuevo video. Parece que ahora se empezó a mover un poco más el mercado de pases, por lo menos en Boca, que es de lo que vamos a hablar hoy. Una venta a Europa, tres jugadores que se suman ya a la llegada de Campuzano y algunos rumores más que seguramente hay dando vueltas, así que si les parece arrancamos con el video. Primero vamos a hablar de la noticia más importante, que en realidad es más importante por el jugador que es el que se va, que es Alan Varela, o que se va, que está muy cerca de irse, por eso venimos a hablar de él. Hubo una primera oferta del Porto, de Portugal, por el futbolista surgido en las inferiores de Boca, fue de aproximadamente 8 millones de euros, la cual fue rechazada, pero se ve que tienen mucho interés en él y por eso volvieron a ofertar. La segunda oferta que llegó a las oficinas de Boca es de 9 millones y medio de euros, más 2 millones y medio en bonus, y lo que se estaba hablando era el porcentaje de la futura venta, que a Boca le quedará un 20 o un 15 más o menos. Llegaríamos a un total de 12 millones de euros, que es lo que recibiría Boca por Alan Varela, y parece que las negociaciones están muy encaminadas. Ya lo dan casi por hecho en diarios de Portugal, y la verdad es que me parece una gran venta. Por ahí en otro momento, por ahí hace un año, cuando el nivel de Alan Varela estaba en un pico muchísimo más alto, los hinchas podrían llegar a pedir mucho más dinero, pero con cómo está la situación hoy, me parece una excelente venta. A ver, está bastante lejos, pero se acerca a lo que fue, por ejemplo, la venta de Enzo Fernández en River, que fue de 10 millones más 8 millones en bonus. Si bien es un poco menos, y la verdad que hoy, teniendo en cuenta que Enzo juega en el Chelsea y es campeón del mundo, no hay comparación entre ambos, por lo menos ahora. Me parece una excelente venta, que si estamos hablando de que por lo menos se acerca un poco a esa venta, refuerza este hecho de que digo que sea una muy buena transferencia, para cambiar la palabra venta, que la dije 18 veces. El nivel de Varela hoy, si bien levantó un poquito los últimos partidos, no está siendo el mejor, no está siendo el que mostró en algún otro momento, así que también teniendo en cuenta eso, es un buen número, 12 millones de euros. Y la verdad que es el momento, ya han disputado más de 100 partidos con la camiseta de Boca, ha estado bastante tiempo, ha ganado títulos, y es uno de los jugadores que ha sacado Boca predio, que ha debutado en esta gestión de Juan Román Riquelme. Un gran trabajo están haciendo, porque no solo Varela, sino que ahora Medina es la figura del equipo, aparece Valentín Barco, ayer Boca ganó la Libertadores Sub-20, entonces está haciendo un gran trabajo, que esto ya lo vamos a hablar en algún otro video seguramente en la semana. Pero hoy de lo que quería hablar era de la posible transferencia de Alan Barilla, que estaría muy cerca de cerrarse. Después veremos, por supuesto, si se termina concretando. Ahora vamos a pasar a, ya hablaremos un poquito más de esto, pero vamos a pasar a los dos refuerzos que van a llegar a Boca, que ya están confirmados. En realidad yo antes dije tres, pero bueno, son dos refuerzos y una repesca. Lucas Blondel, Lucas Hanson y Vicente Taborda. Vamos a arrancar por el jugador que está en Platense, está a préstamo en el equipo de Martín Palermo, ha tenido un muy buen campeonato, ha sido uno de los mejores de Platense. Y va a regresar a Boca, el Gennet se lo repesca al final del campeonato, que es cuando se lo puede repescar. O sea que va a llegar a Boca recién en agosto, no sé si Almirón podrá contar con él para los partidos de octavos de final. Pero bueno, es un futbolista que ha tenido un buen desempeño en este 2023. Y Boca, ante la complicación de conseguir un futbolista en esa zona, me parece muy bien que lo repesque. Y además los dos nuevos refuerzos que se confirmaron durante el fin de semana, que la semana pasada hablamos que estaban muy cerca, son Lucas Hanson y Lucas Blondel. Por Lucas Hanson tengo entendido que se van a pagar aproximadamente 3 millones de dólares por el 100% del pase. A mí me parece un buen refuerzo para el Gennet. Hoy quizás en alguna época Boca tenía 35 extremos, ahora ante la salida de tantos futbolistas y lesiones también. No tiene casi, por eso estaba jugando barco extremo, por eso estuvo jugando con doble 9. Entonces Hanson me parece una buena incorporación, además que Boca tiene que tener más profundidad en el plantel. Teniendo en cuenta la recuperación de Ceballos y Langoni, veremos si es titular de una. Pero está bien incorporado, insisto, por la profundidad que necesita Boca en el plantel. Y además, bueno, el año pasado fue uno de los mejores jugadores de Vélez. Estuvo incluido en el equipo ideal de la Copa Libertadores 2022. En la que Vélez quedó eliminado en semifinales a manos de Flamengo. Así que lo veo muy bien apuntado. Más allá de que ahora no esté en su mejor nivel, por distintas cuestiones que estuve averiguando. Sé que quiere salir del club y bueno, que hizo un poquito de fuerza para que se haga esta transferencia. La otra es la de Lucas Blondel, que les contaba recién. De Tigre, lateral derecho. Otra posición que creo que Boca tenía que reforzar. Porque si bien hoy está Marcelo... Yo ahora quiero hablar de algo. Está Marcelo Weigant. A Vínculo ayer ingresó después de lo que fue su lesión en el partido frente a... Fue frente a... ¿A quién fue el partido? Con Colo Colo creo que fue, ¿no? Que estuvo lesionado. Vínculo a jugar un montón de tiempo lesionado. Bueno, vuelve a ingresar y lo hizo otra vez adelante del lateral derecho. O sea que ya vemos que Almirón lo tiene considerado como un volante por derecha, como un extremo por derecha. No más como un lateral derecho. Entonces Boca, teniendo solo a Marcelo Weigant, tenía que ir a buscar un lateral. Ayer en la transmisión, el Pollo Viñolo y el Chavo Fuchs decían... ¿Es más Blondel que Weigant? Así como sobrado, ¿viste? ¿Es más? ¿Tenía que ir a buscarlo? Sí. Sí, realmente sí. Marcelo Weigant tiene gol. Ataca bastante, pero es lo que hablaba el otro día. No quiero decir que tiene los pies redondos, pero más o menos. Entonces, no sé si es el lateral derecho que tiene que tener Boca para jugar la Copa Libertadores. Tampoco lo sé si es Blondel. Porque Lucas Blondel, veremos cómo puede llegar a rendir en Boca. Veremos si es titular también en la Copa Libertadores. No sé si jugará él o Weigant. Pero que necesitaba una competencia el jugador que pasó por gimnasia, está claro. Porque la verdad que le cuesta. Le cuesta. Muchas veces se traba solo con la pelota. Tampoco digamos que la marca es lo mejor. Y Boca necesitaba reforzarse ahí sin dudas. Sobre todo teniendo en cuenta que no había ningún suplente. Así que sí, Lucas Blondel seguramente termine siendo más que Weigant. Por lo que hemos estado viendo en estos años en los que ha estado en Boca. El Gené se paga alrededor de un poquito menos de 2 millones de dólares, creo también. Que es lo que se acerca a la cláusula de recesión del futbolista que hace poquito había renovado con Tigre. Y esos serían los refuerzos de Boca y la posible salida de Alan Varela que estuvimos hablando recién. Lo de Alan Varela, insisto, me parece una muy buena venta. Veremos si con ese dinero el Gené se sale a buscar algún jugador importante. O si puede poner esa plata para el contrato de Cavani. Que todo el tiempo están diciendo que se acerca, que se queda en Valencia, que se acerca, que se queda en Valencia. A esperar. A esperar. Lo de Cavani no debería ir mucho más allá de esta semana. Porque ya después va a quedar tan solo 7 días para el partido de Copa Libertadores desde los octavos de final. Y seguramente Boca quiere contar con él para esa instancia. Pero bueno, veremos cómo sigue todo. Espero les haya gustado el video. Síganme en mis redes sociales que estamos a full. Suscríbanse acá, por supuesto. Primero que nada, suscríbanse acá en YouTube. Que no les cuesta nada, es gratis y me ayudan a una banda. Y también síganme en Instagram, síganme en TikTok. Que allá estamos publicando un montón de contenido también todos los días. Y seguimos creciendo muy bien. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Mañana seguramente vamos a estar hablando de las novedades que haya en el día.